Edgar Velásquez en línea telefónica a esta hora y bueno doctor aprovechando yo le consulto a qué hora usted dice aproximadamente ocurrió que Keila dejó de estar suplicando que le ayudaran y que quería salir de la celda aproximadamente a qué hora ocurrió esto buenos días doctor buenos días tengan todos gracias por la oportunidad saludarlos y aclararle al pueblo hondureño que bueno para empezar yo he dado mi declaración en las instancias pertinentes que yo no me he escondido que yo no he dejado de declarar y por respeto a la familia hasta que hablé con ellos yo lo vi prudente poder darle alguna declaración a ustedes verdad todo el proceso pues aproximadamente nos detienen once y media de la noche aproximadamente y pues nos quitaron las pertenencias así que calculando una hora dos horas después de la detención pues más o menos calculo que sucedió esto a la una y media podemos decir entonces aproximadamente usted dejó de escuchar ruido de Keila pues como le explico como no tenía reloj calculo que entre hora y media a dos horas después de la detención doctor disculpe doctor este Edgar José Velázquez esto para un hombre quizás este sea normal para el que para el que consume alcohol qué tan bolo andaba usted ese día le pregunto esto porque porque cuando usted relata la fuma a veces cuando a uno le pasa algo se le va cuando hay un susto a uno se le va pero en el video que nosotros vemos cuando lo detuvieron a usted se le nota que estaba ya que había consumido sus traguitos pero lo que yo estaba era más molesto que tomado por el hecho como fue la detención ahora lo detienen a ustedes pero también a más personas mire cuando nos llevan en la patrulla en la patrulla donde íbamos subieron a una persona más y usted dice que en la celda habían habían 10 personas más con usted es correcto licenciado y esas personas ya han declarado lo desconozco licenciado esas personas podrían dar fe de lo que usted dice ahora claro me imagino que sí ellos tienen que declarar me imagino ahora Keila sí dijo que quería suicidarse usted escuchó ella dijo me quiero morir y me quiero me voy a colgar me voy a colgar sí lo dijo varias veces o una vez una vez doctor usted en su declaración en su momento también dio a conocer que Keila fue sacada de la Bartolina para llevarla al baño por un agente policial mujer es correcto y regresó también ustedes pudieron ver que ella regresó acompañado de una mujer una mujer ajá ahora usted no puede determinar escuché he escuchado sus declaraciones usted no puede determinar si suicidó o la suicidaron bueno la verdad licenciado ese no es mi trabajo recuerda que yo también fui víctima de la detención estaba en una celda en conjunto de 10 personas y lo que yo tengo que hacer es además dar mi declaración y lo que yo lo que yo vi y viví en ese momento doctor usted escuchó a Keila decir me quiero morir o me voy a matar me voy a colgar me voy así textualmente me voy a colgar eso fue lo que le dijo y eso lo oyeron los otros que estaban con usted en la celda es correcto usted tenía doctor alguna relación sentimental con Keila Martínez o solo era de amistad no nosotros éramos muy buenos amigos hacemos aproximadamente unos 3 años y medio 4 años tal vez éramos muy buenos amigos compañeros de trabajo doctor usted como amigo de ella en algún momento ella le manifestó que tenía o estaba pasando alguna depresión es que nosotros hemos escuché lo que él dice no en ningún momento me dijo nada nada de eso doctor preguntas puntuales era amigo porque aquí y dice que tenía 3 años y medio definimos aquí era amigo o era conocido de ella son dos cosas totalmente éramos éramos amigos éramos compañeros fuimos compañeros de trabajo pero no había una amistad muy profunda no 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 éramos amigos íntimos pero sí éramos amigos ni tampoco usted estaba enamorado de ella o ella de usted no 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 éramos amigos doctor y cuando usted escuché eran amigos no éramos amigos pues sí eran amigos no estábamos no estaban enamorados eran amigos ajá y cuando usted dice que ella aceptó irse a la casa con usted porque el grupo de amigos que estábamos compartiendo todos íbamos para la casa ahora doctor y en ese grupo de amigos y entre que estaban compartiendo ustedes ella no les manifestó nada en ningún momento es que usted cree que la pena de estar recluida en una celda y lo que la comunidad o la ciudad se diera cuenta le afectó a ella pues no le podría decir lo que ella pensó en ese momento licenciado doctor yo le consultaba al inicio de la entrevista cuánto tiempo había pasado aproximadamente desde que llegaron a la celda y que usted escuchó después que ya no había bueno escuchó silencio si vale el término le preguntaba porque según el reporte del hospital que ella llegó a las dos y cincuenta y cinco muerta al hospital entonces si salió digamos dos horas después de que ustedes llegaron estamos hablando de la una y media llegaría después a la más de una hora al hospital entonces que habría pasado en el camino que ese es otro elemento importante que la policía en los datos que ellos manejan nos den a conocer a qué hora salieron de la posta y a qué hora llegaron en su efecto al hospital porque ellos dicen que fue a las dos y cincuenta y cinco que estuvieron ingresando al hospital usted la vio salir con vida de la celda a ella la llevaron cuatro personas uno de cada miembro dos de las piernas dos de los brazos iba inconsciente yo solicité tomarle los signos vitales porque yo soy médico y me hicieron caso omiso y se la llevaron eso hubiese marcado sin duda otra historia pero qué habrá pasado entonces del camino de la posta al hospital ese es otro elemento que también se debe de averiguar pero si iba inconsciente dice él sí pero y quién le dice a usted que no es el experto en el camino inconsciente ya muerta porque en el hospital llegó y el hospital determinó a las dos y cincuenta y cinco llegó muerta pero habría que ver a qué hora la sacaron de la celda a qué hora doctor es que no sabe porque no tenía noción del tiempo ahora doctor usted es soltero o casado doctor soltero sí bueno a usted lo han amenazado para que dé esta versión doctor en ningún momento licenciado por qué se tardó porque hay gente que se pregunta por qué usted no fue al velorio por qué no fue al cepelio por qué no se acercó en ningún momento a luto que se estaba viviendo en ese en ese sector ahí en la esperanza ok licenciado fíjense que yo tengo comunicación directa con tenía con Keila y con la hermana de Keila que se llama Nancy al resto de la familia yo no la conozco por qué no fui al cepelio por recomendación de mi abogado porque los medios de comunicación pues estaban prácticamente fuera de mi casa y recordemos que ahorita las noticias eh venden mucho noticias que son amarillistas sí y vamos a ser sinceros como usted me dijo entre hombres sí las primicias son las que hacen que ustedes pues tengan más rating y obviamente yo llevo a un velorio a un cepelio yo iba a ser el punto de de acuerdo de atención de acuerdo y por respeto al luto de la familia al luto y al cariño que yo le tenía a Keila yo creo que ese momento tenía que ser íntimo en ningún momento yo no dejé de comunicarme con la familia en la medida de mis posibilidades yo pues con la hermana tuve todo el apoyo ella tuvo todo el apoyo mío eh lastimosamente yo no conozco a la mamá no conocía a los restos hermanos pero está la evidencia de la comunicación permanente que he tenido con la hermana que se llama Nancy sí bueno este a qué hora dice el parte que llegaron al hospital a las 2 y 55 a las 2 y 55 y por eso yo entré preguntándole y en ese momento determinaron que ella llegó muerta el doctor lo dijo no el doctor Edgar José Velázquez sino el doctor del hospital si el hospital hay un dictamen a las 2 y 55 por eso era que yo le preguntaba porque aunque parece absurdo pero realmente es un elemento importante y yo le vuelvo a preguntar lo tienen amenazado a usted doctor no no licenciado no no a mí no me han amenazado nadie nadie pero tiene temor y ahora ahora que la familia ahora que la familia está dando a entender como que usted enredó la papada el tema ¿qué piensa? porque ayer habló aquí el padre Luis Sosa y dice que usted se está contradiciendo con su versión no yo respeto lo que la familia dice yo sé que es un momento de dolor yo hablo en persona con ellos con la mamá y resto de familia la apoderada legal yo di mi versión la versión que ustedes han escuchado yo soy una persona que he tratado en mi vida de ser una persona cabal ¿en qué universidad? a mí las desvergüenzadas no me gustan ¿usted estudió dónde? ¿aquí o dónde? yo estudié medicina general en Cuba y la especialidad la saqué aquí en Tegucigalpa en Cuba se hizo médico y la especialidad en ginecología es correcto en Tegucigalpa en Tegucigalpa ¿y tiene su clínica allá o labora con el Estado? tengo mi clínica acá y también laboro con el Estado ¿en el hospital ahí de La Esperanza? así es ajá doctor yo tengo dos interrogantes ¿qué pasó con los demás amigos que andaban compartiendo con usted? y también consultarle si usted escuchó en algún momento o los agredieron a usted o a Keila los policías ok la primera pregunta andábamos en tres carros y yo me encontré con las patrullas de manera por decir así accidental fue un encuentro inoportuno por decir algo y los mis amigos iban en otros carros y ellos no se dieron cuenta que a nosotros nos llevó la policía doctor con todo respeto y no me lo tome a mal dígame ¿cuál es su preferencia sexual? creo que mi preferencia esos temas con todo respeto que usted se merece no por eso le digo yo con respeto no tiene ninguna relevancia en el tema sí yo le pregunto por eso le dije con todo respeto con todo respeto yo también le respondo con todo respeto y con todo respeto yo acepto su respuesta no hay ningún problema solo le mi pregunta es doctor ¿cuál es su preferencia sexual? bueno y él se la reserva y tiene todo el derecho y usted ya me contestó y yo la respeto doctor está bien no 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 hay ningún problema no me faltó el respeto para nada pero no tiene relevancia es correcto doctor doctor usted recuerda cuando Nancy cuando Keila perdón la llevaron al baño si ella iba con el suéter porque en la fotografía que ustedes les tomaron para el archivo de la policía ella aparece sin ese suéter cuando ella fue llevada al baño y regresó usted recuerda si todavía lo andaba no escucho doctor escucha no me escucha doctor ahora sí le pregunto si usted recuerda cuando fue llevada Keila al baño por un efectivo policial si ella regresó con el suéter que supuestamente habría utilizado y cuando se cuando fue llevada por los cuatro efectivos al hospital ella salió con el suéter puesto si en ese momento pues no no me siguen porque yo lo que pedí fue tomarle los signos y se la llevaron bueno pero el suéter quedó ahí en la en la celda aquí tenemos una foto no sé porque yo estaba en una celda no 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 pero lo que le quiero lo que le quiero decir es que tenemos la foto del suéter en la celda de la foto del suéter en la celda una nota que hemos logrado una foto que hemos logrado obtener aquí está mire ahí está ahí está el suéter usted vio ese suéter a las seis de la mañana que fue sacado de su celda doctor no no lo vi ya no estaba mire a las siete también me sacaron a las siete de la mañana de la celda sí ese suéter fue puesto después bueno estamos estamos este es que usted cree al cien que la mataron no es que yo creo en la prueba científica bueno por eso le digo pero además él no pudo haber visto que ocurrió al interior de la celda porque él estaba él lo ha dicho él estaba adentro usted escuchó como que la golpearon alguien intentó agredirla violarla dentro de la celda no no yo no mientras estuvimos en celdas continuas no no pasó nada bueno aquí me están diciendo yo quiero escuchar su opinión mire esto va a generar un montón de opiniones como usted dijo y hasta morbo no sé por qué se están haciendo chibolas ya salió en los exámenes que le hicieron que primero la violaron y luego la mataron esa es la versión oficial además en la celda no hay viga de dónde colgarse y ese doctor no puede decir hora porque no tenía reloj no nos engañemos la mataron los policías esta es una esta es una opinión de un televidente usted qué piensa no yo respeto las opiniones licenciado yo como le digo lo que hice fue todo de acuerdo a ley di mis declaraciones en las instancias en las cuales en nuestro país hay que actuar y no vi prudente hablar antes de hablar con la familia recordemos e insisto que las declaraciones en este tipo de casos se deben hacer en las instancias pertinentes no en los medios de comunicación sí, toda la razón doctor bueno solo pedirles un favor recordar que yo también estuve preso que me subieron a una paula de una de una patrulla en Chachado ¿verdad? entonces yo solo les digo lo que vi nada más bueno, sí sí, aparte de mi persona recuerden que habíamos 10 personas en esa celda usted prácticamente usted prácticamente está pidiendo que esas 10 personas deben de declarar ¿verdad? no lo pido creo que debe ser así sí, sí, sí y ellos ¿creen que coincidan con su versión? deben porque los 10 estuvimos en la celda ¿ustedes la oían gritar a ella? yo le voy a hablar de los sí, claro yo le escuché yo le escuché que la atacaran que ella no había hecho nada que la atacaran de ahí ¿es cierto que cantó canciones? es cierto ¿desde la celda a donde ustedes escuchaban a la otra celda? sí, sí ahora yo le voy a hacer otra pregunta con todo respeto doctor ¿andaba bola? ¿andaba bola? ¿Keila Martínez? no, no licenciado no no andaba bola ¿tomada? habíamos sí había tomado bebidas pero no andaba bola ¿drogas doctor? no de frente de mí no verdad yo no puedo decir que es droga bueno él da su versión ¿y por qué la llevó primero a su casa? como no la llevé a mi casa porque nos interceptó la patrulla el grupo de amigos que andábamos que éramos aproximadamente seis personas dos damas y cuatro varones íbamos para mi casa todos bueno otra pregunta nosotros aquí leímos ayer su declaración ¿usted confirma que eso fue lo que declaró a la autoridad? aquí es que mis declaraciones están en las instituciones y están leídas y firmadas por mi persona no, no, no no he visto no he visto lo que yo he dado en las instancias nosotros aquí hemos obtenido la declaración que usted dio y está firmada por usted ah bueno entonces yo no he visto no he visto su reportaje pero la vamos a poner inclusive la vamos a poner inclusive en pantalla porque después trascendieron a otros medios no sabemos cómo pero eran notas de HCH pero casi coincide todo lo que él ha dicho con lo que está en la declaración ayer leímos esas y vamos a leer hoy declaraciones de otros testigos de otros testigos también de este caso doctor usted se siente tranquilo eh eh preocupado verdad pero pero tranquilo y recordar y siempre insistiendo de que yo estoy con la familia yo también fui víctima yo también estoy de luto y que para lo que la familia me necesite en el proceso yo estoy a la disposición y que piensa de los que lo están cuestionando criticando fuertemente porque eh todo mundo creyó que usted iba a dar una versión o su declaración iba a ser contundente en relación a lo que se ha dicho en torno a la muerte de Keila Martínez dice que gracias a Dios soy una familia de principios y a mi me han enseñado a respetar las opiniones de todas las personas así que yo estoy tranquilo y respeto lo que la gente piensa aunque no lo comparta respeto lo que la gente piensa si mire mire esta declaración usted usted está viendo tele doctor no licenciado estoy en un lugar donde no tengo un televisor ah si ha ido de su casa estoy en un lugar donde no tengo televisión bueno eh doctor no sé si quiere decir algo más usted porque su versión para para la para la opinión pública es importante no no agradecer la oportunidad y y recordarles que no estuve solo en la celda que yo también fui víctima y que estoy con la familia de Keila al 100 y la familia de Keila que le ha dicho cuando usted habló y le dio esta versión suya me escucharon con mucho respeto y lo tomaron con las reacciones por el dolor que ellos tenían bueno no sé si hay alguna pregunta usted en Irvana que estuvo en el lugar tiene alguna pregunta que no sea repetitiva usted que buscó hablar con el doctor Edgar Velázquez pero que en su momento dijo él que no podía bueno solamente sería bueno que tal vez tiene acceso a facebook aunque sea para que él se conecte y que observe si la fotografía que hemos enviado a máster es su firma y si él la reconoce como tal porque esta es la firma que en los documentos que nos enviaron donde se supone que está brindando la declaración a la DPI pues está al final de él mismo bueno si es que es lo mismo que ya su declaración la ha emitido y concuerda con lo que leímos al principio en exclusión HCR y decir que el doctor bueno nuevamente agradecerle por atendernos pero él no dice si es suicidio o es homicidio al final van a ser las pruebas científicas lo que van a determinar el extremo será será toda la investigación de la ATIC y también las pruebas realizadas en medicina forense que van a decir que fue lo que ocurrió esa noche él es testigo de lo que escuchó pero no de lo que ocurrió adentro si de lo que escuchó no sabe qué pasó de la posta al hospital él da su versión pero él no está diciendo fue suicidio o fue homicidio es correcto eso hay instituciones y procedimientos que se deben de seguir y yo creo que hay que respetarlos y pedirles el favor de que hay que respetar a la familia atrás de toda noticia de todos números de todo rating hay una mamá llorando una hija una hermana llorando una hermana así que un amigo llorando una amiga así que por favor respetemos el luto de la familia ¿cuántas veces lo ha requerido la autoridad doctor Edgar? el último contacto que he tenido es con la ATIC ¿ha estado frente a la ATIC o solo por teléfono? he estado en frente a la ATIC desde el domingo que me dejaron en libertad he estado en contacto con las instancias pertinentes ¿usted ha colaborado con ellos? al 100% bueno le reitero tercera vez ¿nadie le ha metido miedo de ningún lado? por tercera vez le respondo no pero usted tiene temor doctor creo que en nuestro país todos vivimos con temor ahora una pregunta importante y estoy de acuerdo con lo que usted dijo al final desde donde usted estaba podía ver si alguien entraba o salía de la celda de la muchacha teníamos que colocarnos en algún ángulo para poder o sea si podía ver si sacaba la cabeza o se ponía en un ángulo no se puede sacar la cabeza doctor usted sabía que existía ese video que ya se difundió a través también de las redes sociales en el cual Keila trata de calmarlo cuando ustedes cuando ustedes los arrestan si las mujeres policías que me llevaron en la paila ellas me dijeron lo vamos a grabar y yo le dije grabenme porque yo no soy ningún criminal ustedes me llevan como tal esto me va a servir a mí para para en algún momento si es necesario poner alguna alguna denuncia si bueno no lo han presionado tampoco a dar la declaración verdad no no me refiero a la primera a la primera que dio porque esta fue una llamada que le hicimos y usted respondió y le agradecemos no 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 para nada bueno no sé si yo creo que no yo creo que él ha sido claro él ha sido claro y amplio y amplio y las preguntas se las hacemos como periodistas y como parte de la sociedad que quiere que en este caso haya justicia no por rating no por amarillismo sino que podría ocurrirle a cualquier compatriota esta misma situación y hay dudas sin duda porque es un velo de misterio en el caso pero gracias doctor una pregunta en el momento que los detienen me dijo que solo lo detienen a usted a ella y a otra persona me puede repetir la pregunta no no en el momento que lo detienen a usted usted iba solo con ella o había otra otra persona no no solo en el automóvil solo íbamos los dos ajá esta persona en el transcurso del camino donde me detienen a la posta lo suben a la patrulla ahora otra pregunta puntual y con todo respeto doctor porque su opinión es importante usted cree que se ha metido la política en el tema de la muerte de Keila Martínez si o no pues no le podría decir si se está manejando políticamente el tema porque defender a la mujer defender a Keila si fue vilmente violada asesinada eso hay que hacerlo y se lo seguiremos haciendo pero usted cree que se está buscando algún ventajismo político con ello pues no le podría decir la verdad bueno muchas gracias este doctor Edgar José Velázquez graduado en Cuba y con una especialidad aquí en el país muchas gracias bueno 723